Y son más de 300 millones de pesos la deuda que tiene la obra social del gremio La Bancaria que pone en peligro la continuidad de sus 1.500 trabajadores. Hoy vence el plazo para que se presente un plan de pagos. Vamos a escuchar la denuncia que hacen los trabajadores. Al borde de la quiebra, el histórico policlínico bancario está a punto de desaparecer. En lo que temen y preanuncian sus trabajadores. Somos 1.600 trabajadores con un estado de angustia, desesperante. Estamos al borde de que la obra social entra en quiebra. Tiene que ver con un concurso de acreedores y con una decisión del juez que ha interpuesto a las autoridades de la obra social a que el 27 tiene que presentar un cronograma de pagos. Ante una situación extrema de crisis que vive la obra social con un déficit mensual de 8 millones de pesos es imposible que lo pueda hacer. Nosotros lo que decimos es que evidentemente este es un centro, un efector de salud importantísimo. Es un abrazo azul que tiene toda una historia. Es emblema en la historia de la salud solidaria en Argentina. Y hoy estaría a punto de caer, inevitablemente. A menos que medie alguna decisión política. Que esto es lo que nosotros estamos exigiendo. Faltan insumos, hay servicios que se han cortado. Nos falta personal. Hay profesionales médicos que se han ido. Y lo más complicado que complica y profundiza aún más la crisis es que ante esta situación, ante esta crisis prestacional que tiene la obra social se han ido los afiliados.